Muy buenos días, Edson. ¿Cómo le pareció la organización de las votaciones? Bueno, invito a todos los con nacionales que están acá en Paraguay a que vengan a votar. La organización está bastante fluida, es muy fácil de votar, nos demora tres minutos. Y me gustó mucho la organización que tienen aquí. Después, pues los invito a todos por el que vengan porque después no hay bataleo. Muchísimas gracias.